Para la delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid hay una vinculación entre grupos pro-etarras y la plataforma de afectados por la hipoteca. Esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad hay inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Pero no quiere. Lo que están haciendo, ha dicho, es lucha callejera y lo compara incluso con la cale borroca. Palabras que son una aberración y un insulto para la plataforma. El intento vulgar del Partido Popular y ridículo, totalmente inverosido, de sentar mezclar la lucha contra los desahucios con algo que tenga que ver con el terrorismo o la violencia. Y Fuentes no ha sido la única en criminalizar el método de protesta de los activistas. Desde hace semanas presionan a los políticos del PP allí donde van. Rosa Diez ha utilizado el mismo término, cale borroca, para definir sus acciones. En Euskadi hemos vivido la persecución de centenares de personas en sus propios domicilios. Hemos sufrido amenazas a la libertad de expresión de los representantes legítimos de los ciudadanos. A todas esas cosas las denominaron cale borroca, pero era terrorismo. La vicepresidenta del gobierno ya advirtió el viernes pasado a la plataforma que esos escraches no son un derecho. Los derechos en este país no son ilimitados. Acaba el derecho de uno cuando empieza el derecho de otro. La plataforma de afectados por la hipoteca ya está pensando en emprender acciones legales por los ataques que están recibiendo.